...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo de San Francisco. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo. ...un verso distinto, como ustedes los canteros del pueblo.